Eres rosa de Castilla, que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un invite, pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré Por ahí va la despedida, chinito por tus quereres La perdición de los hombres, son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando, los versos de los laureles ¡Gracias!